Tenemos invitada en el día de hoy, es un placer recibir a la niña, Julieta. Julieta. Decime tu apellido porque me... Ahí está, ¿cómo le va, Julieta? Me lo dijeron varias veces, priegue, me da miedo decirlo mal. Priegue. Se escribe así, priegue. Ajá, con... Bien, ¿cómo suena? Priegue. Ah, priegue, mirá, con la piegüe. Priegue, ahí está, pero sin la diéresis, o sea que la U no va. Cómo me gusta la palabra diéresis, ¿o no? Sí, sí. No había que usar, viste, que aparte queda como la carita feliz. No había que usar más diéresis en todos lados. Sí, sí. Aparte es difícil meterla en alguna conversación, ¿no? Está bien decir que uno sabe lo que son las diéresis, digamos. Claro. Es decir, no lleva diéresis. Y bueno, pero todo el mundo lo sabe, o sea, es... No, hay gente como diptongo. Diptongo ya, diptongo ya me suena algo turbio. Esa es la cosa. Diptongo, me parece que acá hay diptongo, ¿no? Me parece, cambio diéresis, no, es más alegre. Si me invitaron, tengo una diéresis. Ah, ¿en serio? Sí, es electrónica. Sí, suena, en cambio, che, me pasa un diptongo, sí, no le gusta nada. No es lo mismo, ¿no? Y si te agarra un hiato, ya ahí está, ahí ya está recontra complicado. Bueno, la niña es actriz, no actora, como decía mi mamá, es actriz. Y va a estar contándonos un poquito de una obra que van a presentar. Me dijo que tiene que ver con los clowns, se llama Las Novias, me gusta. Así que en un ratito vamos a estar viendo un poco el trailer y contando un poco cómo es la vida de una actriz. ¿Soy acá de La Plata? Soy Neuquina. Neuquina, mirá vos. ¿Da suerte vivir en Neuquén o no? Yo vivo acá. Por eso del Capicúa. Ah, bueno, me naciste allá. Sí. El Capicúa no, ¿no? Mentira. Sí, no, es mentira. No pasa nada. ¿Quién es la vida de Neuquén? Ahora, ¿quién es el gobernador Neuquén? ¿Sigue siendo Zobich o no? Hace 10 años. No, hace poco. Perdón, hace poco fueron las elecciones. El Movimiento Popular Neuquino volvió a ganar, no me acuerdo dónde. Sí, siempre gana el Movimiento Popular Neuquino. No sé, Zobich me parece que ya no, pero hay otro más o menos. Te viniste para acá y no te importa, digamos, más o menos. Yo no me entero mucho. No me entero. Sé que hay ceniza ahora en Neuquén. Uy, eso está complicado. Y probablemente vengan acá también, ¿viste? Por la duda siempre hablan de que puede venir ceniza. ¿Viste que si hay gente que cuenta chistes cuando va a un asado? Sí. En general todo el mundo le dice, bueno, contate un chiste a la gente que no le gusta. Vos cuando sos actriz, ¿qué te pide la gente cuando se entera? Dicen, vos de qué laburás, soy actriz. ¿Qué te dice? A ver, llorate un poco. Y sí, sí. ¿Es más fácil hacer de buena o de mala? Esa es una pregunta repetitiva. O a ver, actuate algo también. Actuate algo. Es como la más boluda de todo. Claro, actuate algo y decís qué, ¿no? Acá, claro, actuate algo. Y para las relaciones personales, digamos, ¿sirve? O genera, no sé, por ejemplo, ¿podés actuar una enamorada? Cuando la llama se está apagando, ¿no? Pero vos... Pero le quiero mentir. No, quizás de buena. Quizás al pibe lo querés, no lo querés sentir mal. Le actúas, ¿no? Le actúas un todavía te quiero hasta que él se vaya a... No, es que me parece que... Tenés fiesta de jodido. Que los actores y las actrices somos muy malos mintiendo en la vida. Ah, mirá, claro. Me parece que... Como que gastan toda la energía en el escenario y en la vida... Que hay algo de una sinceridad ahí, medio... Sí. Sincericidio. ¿De dónde sale la cuestión de querer ser actriz, digamos? Obviamente para todo el mundo es distinto, pero... Debe ser una de las cosas que más todo el mundo fantaseó alguna vez, ¿no? ¿Quién de alguna vez no pensó en que es una linda vida, digamos, jugar un poco el papel de otro? Pero cuando vos te decidís a qué es vocacional, digamos, ¿dónde está la diferencia? ¿Alguien que vos sentís que es de vocación o alguien que, bueno, le gustaría porque suena lindo? Sale, en realidad, de una búsqueda de... En realidad me vine de Neuquén a estudiar zoología a la Facultad de Naturales. Uy, ahora cierran todos los zoológicos, así que te quedas sin laburo. No fue... Ah, ¿sí? ¿Va a suceder eso al final? Parece que sí. Dicen que en Capital, Macri, obviamente, está en campaña, ¿no? Claro. Prometió que iba a cerrar el de Capital, viste que hay toda una movida de cerrar los zoológicos en todo el mundo. Sí, había escuchado. Y se hicieron una movida de cerrar, parece que Mauri le va a hacer caso y, sobre todo en campaña, va a cerrar. Mirá, no sabía. Y quieren hacer como una especie de espacio para toma de conciencia. Supe que se habían escapado unos monos. Acá, en el de La Plata, sí. Los monos de La Plata son copados, siempre se van. Igual se encuentran todos. En el bingo estaban, por Barrio Podromo. Sí, en el bingo, en Almendra también, los dos de la noche, se juntan los monos acá. Vos, Rubirachi, te encontraste con más de un mono ahí, ¿no? Los sábados a la noche en Almendra, van los monos. ¿Qué puedo volver al zoológico? Tranquilo, son escapadores los de acá. Bueno, estudiaba zoología. Después, bueno, zoología no era. Antropología, ahí, algunos años. Tampoco. Pero, finalmente, viste, mis viejos, che, pero a este ritmo, ¿cuándo te estarías recibiendo? Claro. No, bueno, no era, no me mentí más. Estuve unos años trabajando de camarera, viendo, buscando, a ver qué. Camarera debe ser la tarea que más realizan los actores. Y porque es difícil sobrevivir siendo actor o actriz. Entonces, hay que eso, hay que comer, digamos, de algo. Pero te da una especie de laburo que sabés que es temporal. Digamos, nadie quiere ser camarero para siempre. No, no. En algún lugar. Excepto, viste, esos señores grandes que en Capital, de bares de Capital, que deciden ser mozos. Mi papá. Un beso grande para mi viejo, toda su vida, él era mozo. Hay gente que lo conocía. Y odia a los camareros. Esta cosa, los novedades, ¿no? Él es el mozo, la antigua. Con el trapito. Claro, sí, ¿no? Vienen esos mozos que están inventariados con el bar. Sí. Bueno, pero... Y ahí apareció la Escuela de Teatro de La Plata, porque un amigo que vivía al lado, era actor, y me dijo, che, vos te tendrías que anotar en la Escuela de Teatro. Mirá, vos le servías el café mientras él te decía eso. Ay, no. En ese momento era... Ah, no. No, pasaba, porque estaban todas las puertitas abiertas, tipo duplex, y un mate a la pasada ahí. Sí. En Hollywood dicen que hay como un mito, ¿viste? Que muchos que van a estudiar actuación quieren meterse de camarera en los lugares a los que van los directores, los actores, porque parece... Como a Marilyn Monroe, ¿no? Porque parece que ahí los rescatan, sí. Parece que a Marilyn Monroe le pasó eso. Pero acá eso no pasa, ¿no? No es que viene un... Y nunca a mí no me pasó, pero ojalá. ¿Qué te dice? No sé, un Estebanés viene a tomar un café y te dice, a vos te quiero. Con esa expresividad, ¿no? Claro. No, bueno, el padre, digo. El otro... Ah, claro. Claro, claro. El otro solo actúa. O hace. Pero el padre sería el que debería descubrirte, ¿no? Y no sé, sí. ¿Te dan ganas de eso? Digamos, cuando uno... Ahora vamos a ver un poquito lo que estás haciendo. El teatro tiene un tipo de laburo distinto al de la tele. Pero cuando uno dice, quiero ser actriz, ¿buscas ser famoso también? ¿Buscas laburar en la tele esto o no, en tu caso? No, sí es real que sí me gustaría trabajar de lo que me gusta. Me gustaría poder vivir de actuar. Claro. Y parece que en la tele eso es más fácil o por una de más guita. Claro, pero en realidad me gusta el teatro. O al menos es lo que he aprendido. En la escuela de teatro nos enseñan cómo actuar para teatro. Para el teatro. Es muy distinta. Muy distinta. La tele y el cine. Sí. El cine por ahí me llama más la atención. La tele, la verdad es que, no sé, no tengo tele en casa. Claro, es difícil de saber. Es como otro universo. ¿Pero has tenido algún casting o algo o no? No. No. ¿Sabés que no? Vamos a ver lo que está haciendo Julieta. Así de paso los invitamos a todos. Un poquito, un avance, un tráiler, como le dice Carestía, de Las Novias. ¿Así se llama? Las Novias. Las Novias. Vamos a verlo, mirá. En realidad somos un grupo... A ver, ahí estamos viendo algunas imágenes entonces. Esto es... Este es el tráiler de la obra, que en realidad es, bueno, un grupo de payasas del taller de Diego Bailen, que él es profe de clown y amigo. Entonces, bueno, terminaron como el tiempo de entrenamiento, ya eran lo suficientemente payasas como para producir algo. Ellas son cinco y Diego me invitó a participar de esta producción de algo, como para que yo ¿Vos tenés formación de clown también, no? Yo hice clown, yo hice clown en algún momento, pero no me puedo decir que soy payasa, la verdad. Claro. Y le metiste vos como la parte de actoral. Claro, me invitó a que lo pueda tirar... Me decías, yo era un grupo de teatro y ¿dónde para el teatro? Independiente. Independiente. Hicimos tres funciones el año pasado en distintos centros culturales. Estuvimos en Eso Estamos, en El Puente y en La Gran Siete. Todo en relación a gente conocida, amiga. Y bueno, y ahora seguimos... No te reconocí, estabas ahí, ¿no? No, porque yo estoy... Sin nariz. No, como dirigiendo, digamos. Ah, ah. Con Diego. Ah, ah. Bien. Yo sería como la asistente de dirección de Dieguito. Algo así. Ah, bien, pero no actúas en este caso. No, no actúas. Está así. Ahí están las jugadoras y charlamos con el técnico, diría el futbolero. Sí. Las novias, entonces, ¿y de qué va? Son cinco novias distintas, las situaciones... Es en el momento del casamiento, es antes, después... Es un poco, es como... No hay novios. No hay novios. No hay novios. No hay novios, es como un poco ironizar algo de... Que el clown tiene como un poco de eso, ¿no? Reírse de cosas que no son pavadas. ¿No? Como la risa, como cosa seria. Y bueno, es ironizar esto de los mandatos, del casamiento, de un montón de cuestiones que tenían... Que fue saliendo, en realidad, de ejercicios. No es que nadie dijo, bueno, vamos a trabajar este tema, vos haces esto, vos haces esto. Es como juntarse a entrenar, a hacer ejercicios y que va saliendo de ellas. Bien. Y se fue armando eso. Y me decías, si hay alguna fecha prevista para dentro de poco, ¿qué podemos hacer? No es que venía en la bicicleta pensando, me va a preguntar, estaría buenísimo decirle que sí, que tal día, tal hora. Pero no tenemos una fecha, estamos sí ensayando y puliéndola para que quede más linda que el año pasado, pero no tenemos aún una fecha. Se puede porque acá es cuando... A mí me gusta ver las cosas, ¿no? Es decir, ¿se podrá prometer en algún momento? Es decir, yo sé que acá el programa dura dos horas, la hora dura una hora y media, no podemos poner la hora entera, pero capaz que... Debe durar 40 minutos. Bueno, ahí está. Pero capaz que un pedacito, ¿viste? Cuando decís, hay una escena que pueda tener como cierta independencia y tener valor por sí misma y decir, mirá, venís y haces cinco minutos, ¿se puede dar? ¿Se puede ese tipo de cosas? Y habría que preguntarle a las payasas si quisieran hacerlo. Bueno, no, vos sos la directora, le tenés que decir, vamos. No, pero no, eso no es... Bueno, lo podés ir generando, pero digo, en ese caso se podría. Estaría buenísimo, sí. Porque me dan ganas, ¿no? Vos veis un poco el tráiler ahí. Yo cualquier cosa que tenga la ley de payaso ya me gusta, Rubén, usted sabe cómo es, ¿no? ¿Usted se puso la ley de payaso a uno, eh, Rubén? Sí, ¿no? Muchas veces. Sí, acá es verdad, acá he hecho muchas cosas. Y me dan ganas, te dan ganas de ver un poco más. Está bueno, está bueno, aparte el estado clown es como un poco impune. Constante. Y está bueno atravesar eso. Hay una canción de Los Cadillacs que habla de necesito mi nariz de payaso. Ah, sí. Como una cuestión de... Es una máscara. Una pequeña máscara, claro. Es lo que te permite salir al escenario cuando quizás no hay tanta... La canción habla un poco de eso. Es como Los Cadillacs en un momento en el que ya estaban cansados de ser Los Cadillacs y no tenían la nariz de Cadillacs para salir al escenario. Hay otros que necesitan sí o sí la nariz porque si no, no entran en ese estado. Claro. Y hay otros que trascienden eso y pueden ser clowns sin nariz. La nariz en otro lado, tal cual. Yo por hoy la tengo en los anteojos, en la gomita. En los... Ahí tengo la nariz. Calestía, ¿usted dónde tiene la nariz de payaso, Calestía? ¿Usted se... Yo... La perdió en algún lugar profundo, ¿no? Sí, en verdad me estás poniendo en un lugar incómodo, pero... No, yo tuve un pasado de payaso. ¿En serio también? Fue payaso, no clown. Pobre... No, basta del clown, señor. Está todo bien con la palabra clown, es linda y todo, pero me gusta ella que se anima a decir payaso y le saca como el concepto peyorativo que tiene la palabra, ¿no? Porque muchos... ¡Eh, vos sos un payaso! ¡Payaso! Sí, soy payaso, ¿cuál es el problema? Eh, llamarlo en argentino, ¿o no? Sí, no sé bien, tal vez... Porque en general el clown muchas veces es... Ay, no, yo soy clown. Claro, como que le da miedo decir payaso, ¿no? Le es vergonzante. Sí, pero... Pero es verdad que es clown también, o sea, pero hay que estar más gana. Sí, hay quienes lo diferencian. ¿Cuál sería la diferencia? Claro, no, no, para mí no sé. El payaso supuestamente es más de circo, o algo así. Puede ser que haya algo de como la cuestión más tradicional, del circo más criollo. El clown tiene una cosa... O sea, como más oscuro, tal vez, como más para adultos. Puede ser. Igual, si vamos por todas... No sé bien igual. El payaso lo que tiene, el payaso que es como denostado, digamos, es el payaso más tradicional, el del humor fácil, lo que se le llama el slap, esta cosa de la cachetada, el chiste fácil. Digamos, hay muchos niveles de humor y la verdad que eso también hay que saberlo hacer, pero siempre es como menospreciado desde ese lugar, ¿no? El payaso pega la cachetada... Sí, aparte como un personaje de payaso que es como torpe, como tonto, el que se equivoca siempre, se le cae todo. Tal cual. A mí me gusta el payaso triste, ¿viste? El que termina la función y le puede hacer llorar, le puede hacer reír a todos los chicos, él se queda solo en el camarillo llorando. Sí, a mí me gusta el payaso que... Sí, para, bueno, esto, para adulto, esto que intentamos hacer, que te hace reír con lugares que capaz que te está metiendo un poquito el dedo en la llaga, ¿viste? Hay que... ya que estamos con esto, vos hablás con los clavos, con todo, y deberíamos recuperar en algún momento la palabra bufón dentro de toda esta cuestión. Bueno, hay bufón, está como re en extinción. ¿En serio? Pero hay que recuperarlo. He conocido a los bufones. No conozco gente que se considere bufón. Sí, yo conocí hace poco. En el bufón la historia es espectacular y hay algunos emblemáticos, así, en toda la historia. El gorrito eso de los arlequines viene del... Sí, es re oscura la historia, en realidad, era como... Y que el bufón antes era como... tenía como esta cosa, como una especie, era el que hacía reír al rey, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenía ciertos permitidos, porque a la vez que lo hacía reír, también podía llegar a reírse del rey. Claro. Había un límite difícil porque si el rey se calentaba, trá, le cortaba la cabeza. Claro, claro. Y a la vez el bufón tenía permiso para entrar al palacio y era del pueblo. Entonces, había como un doble juego. Los bufones más famosos se hacían famosos de la siguiente manera. Hacían reír al rey, mientras no se daba cuenta, en el pueblo, hacía que el pueblo se ría del rey. Lo imitaban, qué sé yo. Cuando se enteraban, le pedían captura y se iba a otra monarca, digamos. Y hacía el mismo shape. Entonces, eran como unos guerrilleros del humor muy divertidos. Y hay un bufón muy particular que alguna vez me llegó la historia, que no me voy a acordar del nombre ni en pedo, porque tenía un nombre de bufón, así tipo Eugospiegel, no sé qué, larguísimo. Que de verdad es para recuperar, porque tiene esta cosa de reírse del poder, al lado del rey. Porque por hoy no hay mucho bufón. Pero como, no sé, sí, es cierto. Es más la ironía, es más la crítica, pero la inteligencia de saber reírse del rey al lado, digamos. Claro, con ese límite de que si la hiciste mal, te mutila. Te corta la cabeza. Así que hay que recuperar el bufón. Acá podríamos, ¿no? Hacer programas de bufones. Yo paso. Yo que me quiero reír de usted que es el rey. Usted claramente es el rey. Perdón, discúlpame, Julieta. Yo tengo como una adoración por este camarógrafo y necesito. Yo no hago un programa sin besarlo. O sea, no puedo. Bueno, Julieta, repitamos un poco. ¿A dónde? Digo, lo que vos decías, que lástima que no hay una posibilidad de ir a verlos pronto. Pero quizás hay gente del otro lado. Va a verlo. Pero no hay una fecha concreta. Concreta. Pero tenemos página en Facebook, tenemos algo en Internet, algo como para que la gente del otro lado diga, bueno, busca un poco información de las novias en Internet o algo así, ¿no? Sí, en Facebook. Sí. En nosotros cuando está por haber función, lo publicitamos. Pero no hay una página de las novias. Se arma un evento que es las novias, que yo creo que queda el evento. Queda, sí. Así que si se busca en Facebook las novias clown y si no está el tráiler en YouTube. Ah, también. Ahí hay la posibilidad de verlo. Y ahí en el Facebook de alguno de nosotros dos, de los directores o de las actrices que están los nombres ahí, aparece la idea. El equipo actoral, digamos, son todas chicas de acá de La Plata, está medio variado, ¿cómo es? Son cinco payasas que hay algunas de acá, otras del interior. Bien. Y bueno, yo que soy de Neuquén, Diego, es de acá. Bien. Y la idea es armar algo con lo que después se gire, es para acá, buscarle la vuelta a pasear, a sacarlo. La idea es, digamos, atravesar el proceso este de producción, que eso ya es un montón para nosotros. Y después lo que venga. Hay posibilidades, hay, digamos, hay que hacer también un laburito como de mesa y de sentarse a escribir y de pedir cuestiones, que bueno, que también eso es un aprendizaje para nosotros. Imagínate así un hipotético caso, antes de agradecerle y despedirme a Julieta, que tuvieras que dirigir una especie de grupo actoral acá en el programa. Ajá. Con lo que fuiste viendo ya, ¿no? Con los jamarógrafos, mostrame un poquito de control, por favor. Lo viste a Pérez, que hoy se bañó, que estaba lindo. ¿Pérez es el muchacho del micrófono? El que vino y te carichó un poco, decilo, ¿no? Con buena onda. Fue amable, Pérez. Fue muy amable, es verdad. Pero eso es raro, porque él no es amable. A mí me sorprendió lo amable que fue con vos. Cuando él no es un chabón amable, ahí tenés los camarógrafos, tenés a rayaditos y a ferreaditos. Sí. En el control, mirá, gente de la radio. ¿Armarías un grupo, hay un variopinto para armar los novios, digamos, más o menos identificados con lo que son las novias? Sí, cómo no. ¿Qué tipo de novios ves así rápidamente? ¿Qué tipo de personajes nos darías a cada uno de nosotros? Sos malos, sos malos. Bueno, vos sos el novio rocker, el dejado inicialmente. El rocker. Sí. ¿Por qué dejás? Porque no, porque la novia no te aguanta, porque vos llegás borracho y todo eso. Ah, mirá, me gusta. A mí me llego borracho. ¿Puedo hacer memoria emotiva de llegar borracho? Creo que podría llegar a interpretar. Y ella después de un mes y medio te dice, mirá, Pato, discúlpame, pero no. Mirá, mirá, bueno, mi novia me vio en pedo y por ahora me banca. Pero bueno. Pero el honor en la barba, escabio, viste, a la noche feísimo. ¿Viste que salió una noticia en el diario? Algo, escuché. Que en la barba queda... Ay, está más contaminada que un retrete. No. No me banco la palabra retrete, pero así sale en el diario. Es mentira. Es que hay más bacterias en la barba de un hipster que en el retrete de una gorda. Hay que ponerse shampoo, eso es mentira. Shampoo. Eso decía el diario, el retrete de una gorda, decía. Yo no sé por qué lo decían así. ¿Qué relación hay entre la cantidad de bacterias y la gordura? No sé. No, no, no. No, pero había pocas. Capaz que el retrete estaba... Igual cada vez que hacen esas comparaciones, siempre lo comparan con... Es porque el pacuera... Viste, el teclado de la computadora tiene más microbios que el retrete. Siempre te lo comparan. No sé qué retrete limpio usarán, ¿no? Sí. O el documental este de los ácaros de las alfombras, ¿vos lo viste? Sí. Es horrible. Empecé en la palabra ácaros me gusta. Ácaros, lleno. Me hace acordar, aparte, una tía mía que a todo le tiraba caroína. ¿Te acordás? Viste que había esas viejas que decían ¡Ay, qué limpiar! ¡Tirá la caroína! ¡Viene! El olor. Uy, se te mezcla con la lavandina, la caroína y estás internado en un ratón. Bueno, yo sería el novio rocker. Vos serés el novio rocker. Ahí, border, y loco, cuantito de pepa. Claro. Y acá, ¿no es nuestro camarón forrrayadito? Ay, vos sos malo, Pato, porque yo no sé, no puedo decir, digamos, es muy fácil decir Sin piedad. Novio rocker. Pero sin piedad, te digo, ya lo viste actuar, lo viste cómo interactúa conmigo, le viste esa sonrisa de galán, su aplomo, le ves esas manos, ese reloj. Él lleva anillo, ahora que veo, le veo la mano. Él lleva anillo, es como un hombre que se hace cargo de su relación. Yo haría algo entre ellos. Yo haría algo entre ellos. No sé por qué. Mirá, mostrame lo a él. Rayadito y floradito. Rayadito y floradito. Aparte, pará, pará, mostrame a él vos también. Mirá, los dos tienen relojes parecidos, pero uno redondo y otro cuadrado, como indicando cuál es el activo y cuál es el pasivo, ¿no? O sea, mirá, ves un reloj cuadrado, mostrame el redondo, mirá, ves, son como iguales pero distintos, ¿no? Una hay rayas y otra hay floradito, el otro hay cuadrado, el otro hay redondo. Sí. Son como una especie de espejo asimétrico, que para mí hay que utilizarlo, para mí estamos en presencia de una gran pareja. Puede ser, ¿cómo no? Los novios serían ellos. Los novios, sí. Y acá les tía, el joven vital que te recibió, que te llamó. Sí. ¿Qué rol le harías? Mostrame acá les tía. Mirá, uh, no. Tiene los ojos, mirá. Ay, ¿qué querés? ¿Que se note que tenés piercing en la lengua? ¿Eh? ¿Que te vi sacar la tongue? ¿Eh? Él es, eh, entongado. Él es como el novio nuevo. El novio nuevo, me gusta. El novio nuevo. Sí, él es como el novio nuevo. Recién adoptado. Hace buena letra. Hace buena letra. Lleva facturas a los del suegro, digamos, ese tipo de cosas. Mirá, es verdad, tiene mucha carita de bueno. Sí. Pero... Compra el postre, lleva vino, no es que cae a comer y no se hace cargo de nada. Nunca, nunca un solferino en la mesa, ¿no? ¿Un qué? Un solferino. Ay. ¿No? ¿Qué? Bueno, mejor que no sabe. ¿Vos sabés? Te vais a hablar que lo echaron. Te vais a hablar que lo echaron por solferinos públicos. Es verdad. ¿Qué solferino? No importa. Mejor no te explico. ¿Calistía? Bien. ¿Le gustó el rol que le dio Julieta? Claro que sí. Bien. Yo siempre soy bueno. Uy, llegó el color. Mirá, llegó el color. Está en todo. Siempre soy bueno. Alfón. Hola, Pato. Hola, Alfón. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Qué? Alfón es... Ay, no, pero no sé, Pato. No lo vi a Alfón. No, no, no. Alfón es una señorita. Te voy a explicar. Ah, no la vi. Alfonsina es una señorita. Alfonsina es... ¿Cómo explicarte? Contundente. Pan, pan y al vino bien. No tiene doble intención. No tiene gris. No tiene... O sea que espero que la pregunta no te moleste. Espero que quieras escuchar la respuesta. Esa opina sobre todo. Las cosas que nos contó Julieta, Alfón. El trailer que vimos. Las novias. ¿Te dan ganas de ir a ver el espectáculo o no? Sí, sí me dan ganas. Ah, me dan. Gracias, Alfón. No, no, no. Porque han mandado a cagar... No, han mandado a cagar invitados sin ningún miramiento. Alfonsina no tiene problema. No le importa. No, si no me gustó no tengo problema en decirlo. No tiene problema en decirlo. Pero me gustó, me gustó. La parte ubicada pero dura, te lo dice. ¿Sabés qué? Dedícate a otra cosa, nena. Es horrible lo que haces, claro. ¿Eh? Claro. Tiene la posibilidad de... Claro, así directamente. Ah, pensé que me lo estaba diciendo. No, no, no. No, yo no soy ella. Yo no soy ella. Ay, Manuela Alfons acá al lado. Me lo dijo así directamente. Qué jodido. Se complicó. O sea que Alfons, bien. ¿Vamos? Entonces, ¿podemos ir a verla? Sí, sí, sí. Vamos, Julieta. Mil gracias por visitarnos. No, vamos. Posta queda en compromiso para que en algún momento se vengan. Dale. E intentemos. ¿Por qué no? Está buenísimo. Poder hacer un pedacito. Yo sé que es difícil la obra entera. No, pero un pedacito está bueno. Pero un pedacito. Capaz que hay una escena que más o menos se entienda, se comprenda ese ratito. Y tener la oportunidad de ver en vivo acá a las chicas que viendo el trailer. Ponemos un poquito las imágenes del trailer de vuelta por si alguien se enganchó por aquí. Julieta es directora de esa obra de la que vamos a ver allí algunas imágenes. Y que la verdad dan ganas. Un grupo de novias en versión clown. Dan ganas de ver cómo es. Así que ahí está, mirá. Un poco preparándose. Me gustaría decir que el trailer lo filmó y lo armó un amigo, Cuca. Vamos. Jesús Luna. Está bueno. Lo llama, que tiene nombre de nochero. Bien. Jorge Jesús Luna. Me gusta, es verdad. Jorge Jesús Luna. Qué bueno que en algún momento se cambió, ¿no? Y le empezaron a estas cosas a decir el trailer. Porque antes, sobre todo con las películas, se decía la cola, ¿no? Y que haría muy mal que yo le diga, ¿me mostrá la cola? O sea, no. Entonces yo digo, Canestía, mostrame el trailer. Si digo, Canestía, mostrame la cola. Sí. No tengo problema. Bueno, Canestía, no tengo problema. Muchísimas gracias. A vos. Ha sido un placer. Gracias. La mandamos, que vaya en paz, ¿no es cierto? Y ustedes busquen todo lo que tenga que ver con las novias en internet. Y súmense que parece que está bueno.